Después de toda la que estamos liando con el cambio climático y la contaminación, muchos países están buscando alternativas en otros planetas para saber si es posible habitarlos. El nombre más sonado es Marte, y puede que los primeros colonizadores lleguen en 2033. Pero empecemos con algunos datos básicos para saber dónde podrían acabar viviendo nuestros descendientes. Marte es un planeta lleno de óxido de hierro, que es la sustancia que le da ese aspecto rojizo tan característico. En Marte hay agua, sí, pero la mayoría se encuentra en forma de hielo en los polos. El problema que encontramos es que debido a las condiciones de este planeta, el H2O pasa de sólido a gaseoso sin pasar por líquido, y nosotros necesitamos el estado líquido para sobrevivir. Si el polo sur de Marte se derritiese, el agua cubriría todo el planeta y lo sumergiría hasta 11 metros. Así que hay H2O de sobra, pero el reto es hacer que se derrita. Se han planteado varias opciones para calentar los polos, como una especie de espejos que reflejen el sol o directamente tirar bombas nucleares. Si derritiésemos los polos, estaríamos alternando las cualidades de Marte y transformándolo para ser más habitable. Esto tiene un nombre, Terratransformación. No solo obtendríamos agua líquida, también aumentaríamos la presión atmosférica y la temperatura. De forma simple, generaríamos un efecto invernadero como el que tenemos en la Tierra, pero otro de los problemas que encontramos en Marte es que no hay campo magnético, y eso dificulta las cosas. Existen varias empresas que quieren llevar humanos a Marte. Una de ellas es Space X, del fundador de PayPal, que pretende alcanzar su objetivo antes de que termine la década de 2030. Sus planes son crear una especie de ciudad habitable y un gobierno democrático directo. Por su parte, la NASA también tiene planes para que los astronautas exploren el planeta, pero no han revelado mucha información sobre su programa. Los Emiratos Árabes han construido un recinto en un desierto de Dubái que simula la vida en Marte, el Mars Science City. Pero existen otras bases en Estados Unidos y Canadá, bajo el amparo de la Mars Society, donde realizan simulaciones con astronautas y exploraciones rutinarias para saber cómo funciona el equipo y los protocolos. Así que parece que de momento no es viable habitar Marte como lo pensamos, debido a sus características. Pero si las empresas cumplen sus predicciones, en cerca de 12 años podríamos estar haciendo Draw My Lives desde Marte. Suscríbete si te gusta esta idea y nos vemos en el próximo vídeo.